Hola a todos y bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos. El día de hoy les voy a enseñar a hacer esta carpeta súper linda y además es un regalo muy original para las personitas a las que les gusta la película de chicas pesadas. Seguro que conoces alguna y sería el regalo perfecto. ¡No te la pierdas! Los materiales que necesitamos para hacer esta carpeta son un pedazo de cartón que sea más o menos grande, puede ser reciclado y que tenga este pliegue. También un cuaderno forrado de rosa. Tela, me parece que esta tela se llama popelina, yo la tenía guardada de hace tiempo. Puedes elegir la tela que te guste pero que no sea fieltro. Vamos a imprimir. En una hoja tamaño carta vamos a imprimir el logo de Burn Book que ocupe dos terceras partes de la hoja. También vamos a utilizar foamy, cartoncillo rosa o cartulina rosa tamaño carta. Si no la encuentras puedes recortarla tú, tijeras, pegamento y más. Lo primero que vamos a hacer es medir nuestro cuaderno. Yo estoy utilizando un cuaderno tamaño carta. Tú puedes adaptar tu carpeta a la medida del tamaño de tu cuaderno. Y vas a medir aproximadamente un centímetro alrededor de él. Márcalo con puntitos así. Trata de que la espiral quede justo en el doblez del cartón. Ya una vez que hicimos esto vamos a doblarlo y después del doblez vamos a marcar dos centímetros. Que quede bien derechito. Vamos a pasar las tijeras cerradas justo por la línea. Trata que te quede muy derechito. Y lo vamos a doblar. Para darle la forma de carpeta. Que nos quede así. Si tu cartón es liso puedes marcar de todas formas estos dos centímetros. Y listo. Nos queda la forma de una carpeta. Lo siguiente es recortar nuestra línea punteada. Si te cuesta mucho trabajo con tijeras puedes ayudarte de un cúter. Y una vez que hicimos esto recortamos nuestra carpeta y la emparejamos. Y una vez que tenemos nuestra carpeta marcada y bien recortada vamos a forrar con nuestra tela. Trata que la popelina es una tela muy brillante entonces no importa que se vea feo por dentro. Lo que importa es que quede lo brillante por fuera y que quede bien lisita. Y también cubre la parte del doblez de la carpeta. Pega muy bien. Y listo. Una vez que la forraste vamos a tomar los cartoncillos rosas. Y los vamos a pegar en cada lado de la carpeta. Que queden súper bien fijados porque estos son los que van a sostener nuestros artículos. Entonces tienen que quedar muy muy bien pegados. Colocas bastante pegamento y puedes ayudarte también de cinta si es que lo necesitas. Y ya que tenemos nuestra carpeta así vamos a recortar las letras de nuestro logotipo. Vamos a ir más o menos acomodándolas. Puedes ayudarte de una hojita o de una imagen. Y vamos a pegarlas más o menos que nos queden de la misma forma. A mí me salió pixeleado el logo sin embargo con un plumón nada más remarcas los bordes. Y te queda como si lo hubieras impreso de esa forma. Con un marcador negro vamos a tratar de hacer las figuritas que tiene marcadas en la portada del libro. Trata de hacerlo lo más parecido posible. La verdad queda súper padre. Y una vez que terminemos de hacer esto. Es tiempo de decorar nuestra carpeta por dentro. En esta parte donde todavía se ve como que los recortes de la tela. Yo voy a pegar dos florecitas. Tú puedes pegar a lo mejor botones o stickers. El chiste es cubrir la parte que no se pudo con la tela. Ya una vez que la tenemos así vamos a pegar nuestro cuaderno. Yo lo voy a pegar sin embargo si tú piensas cambiar de cuaderno después. Puedes hacer un sujetador con un cachito de fomio de cartulina. Y nada más colocas y sacas el cuaderno. Pero en esta ocasión yo lo voy a pegar. Y una vez que lo tenemos así vamos a comenzar a pegar nuestros artículos. Yo me tardé muchísimo en conseguir estos artículos porque pues los buscaba y los buscaba hasta que los encontré. No tienen que ser precisamente estos sino que sean como ad hoc al tema. Estos son post-its y los voy a pegar por aquí. Para poder acomodar nuestros demás artículos. Vamos a recortar dos cuadros de fomi, los dos rectángulos de fomi. Y los vamos a pegar muy bien que no nos quede ningún espacio sin pegar. Y también vamos a utilizar una tirita de fomi que sea nada más de una carita. Y mira yo encontré estos plumones, estas gomas, las plumas no las encontré como tal del tema pero pues pongo una rosita y una morada para que combinen. Y estos lápices decorados igual. La verdad están súper padres, tienen forma de lips, entonces se ven súper bonitos. Acomoda más o menos como te gustaría que quedaran. Y para sujetarlos a la carpeta vamos a recortar el fomi que pegamos. Al tocarlo te vas a dar cuenta que queda más grueso. Vamos a hacer cuatro tiras de estas, más o menos de unos dos centímetros y medio. Y vamos a ir acomodando nuestros lipsticks. Trata que queden bien apretaditos. Y una vez que los acomodamos así vamos a tomar el fomi, cortar piezas de la misma medida y pegarlas así. Y esto nos va a ayudar a que nuestros artículos, que nuestros lipsticks no se caigan. Y los van a sujetar a la carpeta. Algo así. Mis artículos no miden más de un centímetro de grueso. Es por eso que la parte del medio mide dos centímetros. Si tus artículos miden un poquito más, te recomiendo que hagas más larguita de unos cuatro o cinco centímetros la parte del medio para que la puedas cerrar bien y no te vayan a estorbar las cositas. Hacemos lo mismo con los demás artículos. Y mira, queda súper bonito. Ya que hicimos esto, yo como extra lo voy a poner en un espejito porque la verdad siento que se ve súper padre. Y alrededor le voy a poner unas florecitas. Algo así. Y mira, se ve increíble nuestro burn book. Puedes utilizar esta idea para regalarla en San Valentín, para regalarle, no sé, a tu amiga, para regalarle en un cumpleaños. La verdad está súper bonita y aparte es una cosa útil. Y aparte a quién no le gusta esta película, creo que todos en algún momento nos sentimos como Katie o pues algunas como Regina, ¿no? Pero la verdad es que está súper padre. Si te gustó este video y esta idea que espero que sea así, te pido por favor que me regales un like, que te suscribas a nuestro canal, la compartas con todos tus amigos. Y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes. Espero que tengas un día maravilloso y muchas gracias por visitarnos. Ah, y acuérdate que si te animas a hacerla, te pido que me mandes una fotito al Insta que te dejo por aquí. Ten un día maravilloso.